Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster, soy Samuel y hoy vamos a hablar de un tema un poquito complicado y que me tiene un pelín mosqueado. Espero que el fin de semana te esté yendo genial, que tengas bastante avanzado el pase yo tengo que decir que estoy casi en la skin de Maton, le estoy curtiendo bastante duro y vamos a lo que vamos porque creo que va a ser un tema un tanto o tanto entonces, vamos primero a canjear como digo siempre nuestras recompensitas que en este caso empieza con una riquísima piñata de aquí el tío Roberti que farmea como un campeón y es que chicos, hablando un poco con la comunidad, ayer estuvimos viendo que salió una oferta ultra de 500 unidades una oferta la cual me permitía obtener a mi reina arquera en ultra pero cuidado porque esto tiene trampa, tiene cartón y no entiendo por qué Supercell está haciendo esto si para mejorar la experiencia de tú y yo o realmente no muy bien, fijaros que pone oferta ultra oferta ultra es lo que indica reina arquera ultra 4 estrellas y si os fijáis, ojalá poder hacerle zoom, indica 500 reinas arqueras pero Samuel, la reina arquera ultra sería con mil bebés muy bien, vámonos para atrás, vamos a darles aquí vamos a darle a más ajustes y vamos a ver que hay una cosa que se llama tus ofertas si le damos aquí dice si esta opción está activada recibirás ofertas personalizadas en la tienda puede que muchos ya lo sepáis y otros muchos posiblemente no pero es que Squad Buster tiene una cosa muy peculiar y es que sabe constantemente que es lo que tienes aquí sabe constantemente que te falta que te digo yo, me falta una unidad de Penny Super que me lo dijisteis ayer en los vídeos pues con una unidad de Penny Super está ultra entonces voy a ofrecerle a Samuel una ofertita que tenga que ver con Penny ¿qué ocurre? en este caso que me ofrecieran a mil pennies o a 500 pennies no tendría sentido pero si nos vamos a la reina arquera veremos que tengo 6 reinas arqueras en Super no la tengo en Ultimate por lo tanto el juego dice oye, oye Samuel oye, oye ¿sabes que en la tienda tienes 500 reinas arqueras para obtener la reina arquera en Ultra? y te meten una oferta que ningún otro jugador a ver, habrá gente que lo tenga pero ningún otro jugador la obtenga en este caso a un amigo mío que también juega le salió la oferta del Rey Bárbaro en Ultra ojalá yo o de verdad ojalá yo por el Rey Bárbaro hubiese pagado en Cantado vale, ¿qué ocurre? hacen que esta oferta sea totalmente personalizada por lo tanto el número de recompensas será menor si yo no hubiese tenido reinas arqueras suficientes aquí aquí a la derecha hubiese aparecido otra oferta a ver Supercell sabéis que a mí me encanta gastarme dinero no me importa todo sea por el contenido y porque la gente lo vea ayer mismo regalé un pase de batalla en el tema de Discord y compré otro pase de batalla compro todas las ofertas es decir ¿esto por qué? esto no era necesario no es una oferta realmente que digan no, no, mira mil bárbaros en Ultra Rey Bárbaro en Ultra no, esto es simplemente va a decir oye hemos metido el pase de batalla y ¿y qué tal? un poquito más y oye no le pondría problema pero y me vais a permitir porque el otro día me equivoqué sumando el otro día me equivoqué sumando porque soy persiana me dijiste Isamuel has dicho 32 y es 34 y dije ok tenemos la primera oferta de 4,99 la segunda de 5,99 fijaros que por prácticamente un euro más nos dan 25 reinas arqueras más pero no hay ningún problema le sumamos 7,99 y nos mete 125 y por último le mete un 14,99 ¿vale? puede parecer que no es mucho pero aquí tenemos 35 euros de gasto 35 euros en obtener 500 reinas arqueras es decir está un poquito infladito esto quizás debería haber sido 3,99 esto pues 4,99 es decir ahora mismo el precio está un poquito inflado no me parece realmente del todo una buena oferta si bien es cierto y eso hay que indicarlo la oferta está dedicada a que sea más hacia lo ultra fijaros rein arquera ultra rein arquera ultra bueno rein arquera épica épica cofre épico de nuevo épico hay bastante más épico y especial que común común es solo lo primero intentan venderte un poco lo que es más la calidad pero no estoy entendiendo el porqué de esto y la verdad tengo que decirlo me mosquea un poco me mosquea no te lo voy a negar como jugador que quiere poder avanzar y conseguir traeros pues todo el resto de contenido que falta porque realmente me va faltando bastante contenido y todavía no he podido traeros ninguna unidad ultimate me frustra porque sé que tengo que comprar la oferta si lo que quiero es traeros contenido pero si yo fuera un jugador normal diría pero y esta oferta y esta oferta ¿qué está pasando? ¿es buena para conseguir tu primera ultra? sí pero si ya la tuviera una ultra me parecería un papón no me parece una super oferta ni una oferta buena no me está gustando hacia dónde va esto cuidado hablo de la situación actual hablo de la situación ahora mismo sé que están vigilando un poquito lo que son las ofertas en la tienda y te recuerdo ¿vale? y te lo he enseñado antes si te vienes aquí más ajustas y quitas lo de las ofertas personalizadas dejarán de caerte esas ofertas dedicadas para ti es decir a lo mejor esta oferta no te aparecerá a ti a otro jugador sí pero a ti no porque será únicamente y exclusiva para que tú mejores ese ese personajito que te falta ese esa puntillita ese gastito extra ¿vale? entonces aquí me gustaría saber un poco vuestra opinión por favor y esto lo digo de corazón lo digo con la mano en el en el pechito no es pay to win actualmente el juego no 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 se puede considerar pay to win chicos más dinero que me he gastado yo en el juego y no digáis que es que estoy en el top es que soy buenísimo es que gano no tengo muchos personajes evolucionados es cierto pero actualmente y con todo el tema de los cofres estelares etcétera etcétera quitaría la palabra pay to win posiblemente pay to fast para tenerlo todo al máximo sí si lo tienes todo en ultimate y ultra puedes ganar más sí pero este tipo de ofertas no te va a variar la experiencia si bien es cierto que una reina arquera y un rey bárbaro en ultra hacia arriba pueden variar la experiencia por el hechizo que te dan son las dos únicas unidades que voy a meter en el caso y es por la única razón y os lo digo de corazón es por la única razón que me voy a comprar esta oferta porque quiero el hechizo de la reina arquera me parece un hechizo muy óptimo cuando estás echando partidas igual que el del rey bárbaro y en mi caso me va a merecer la pena poder maxearlo para poder generaros contenido porque llevo mucho tiempo queriendo generarlo pero estoy bastante descontento entonces me vais a permitir que termine de comprar esto para seguir hablando un poquito y terminar de canjear las recompensas y hablaros un poco de la situación que estoy viendo si bien es cierto de que hace nada ni una semana puede ser más o menos que que squadbuster anunció lo que viene a ser su supercell store en la web de squadbuster y además traía dos ofertas realmente buenas tengo que admitir que bueno este tipo de ofertas las considero un poquito innecesarios considero que tienen que mejorarlas todavía más es decir estamos hablando que yo aquí me estoy gastando 33 euros 33 y no me da y no me da ni la mitad de lo que me dio la de 20 euros que pude comprar en la web por supuesto son diferentes ofertas pero es que además te sale no es que estás generando un más 35% no por favor anda mírame de hecho me acaba de dar más reinas arqueras valga valgame lo absurdo valgame lo absurdo que me ha dado más reinas arqueras esto es increíble pero bueno como siempre digo yo esto lo hago para generar contenido exclusivamente es decir me viene muy bien para poder generar contenido tener más cofres cuádruples poder tener los cofres especiales poder traeros aperturas haceros las aperturas de los cofres estelares eso es totalmente cierto de hecho mira me acaba de salir un cofre bastante bastante guay de 12 reyes bárbaros valgame valgame lo absurdo fijaros que ya pues podré venirme aquí y maxear esa reina arquera podré abrir un cofre y de hecho ojalá y ojalá lo digo con todo el dolor de mi corazón me salga una igual del rey bárbaro poder maxearlo y quitarme de en medio porque son las dos unidades que para mí merecen actualmente más la pena maxear sin ninguna pice de duda un poco descontento ya digo un poco un poco de sentimiento agridulce me estoy encontrando y y es frustrante tengo hoy es el día de las reinas arqueras o o como funciona el el tema pero bueno de nuevo y queriendo hacer un poco de de cortina me gustaría saber vuestra opinión creéis que mejorarán creéis que cambiarán que opináis de este tipo de ofertas personalizadas porque si bien es cierto de que no es una oferta que le salga a todo el mundo es decir no a todo el mundo le ha salido la misma oferta quiero saber que opináis de eso creéis que está bien quizás estoy equivoco quizás estaría bien si la pusieran un poquito más barata de precio porque eso también podría si hubiese sido por la mitad de precio hubiese estado encantado de pagarlo oye 15-16 euros la mitad de un personaje ultra ni tan mal estamos hablando de una reina arquera no sé la verdad me gustaría saberlo porque al final es un punto un tanto conflictivo diría definiría yo pero bueno contadme hasta aquí mi opinión del día del fin de semana hasta aquí ya me vais contando ustedes que opináis seguramente el día de mañana traeré una aperturita para empezar ya la semana con fuerza y dedicación como decía Oliver y Benji hay que marcar otro gol pero en lo que lo estoy produciendo pues tío me he encontrado esto el día de hoy y la verdad no me ha hecho especialmente ilusión ya te digo que no he acabado muy contento cuando me ha quitado el hechizo en la cara entonces empieza el día empieza el día maravilloso de verdad menos mal que me voy a ir a comer una comida riquísima bueno ahora cuando ustedes estéis viendo el vídeo seguramente ya habré subido algo a a Instagram de hecho te recomiendo que me sigas en Instagram porque voy a subir bastante contenido suelo dar bastantes avisos y si no te estoy avisando por Discord te estoy avisando por Instagram así que sígueme porque por Twitter pues estoy todo el día poniendo tonterías eso también es totalmente cierto no nos vamos a engañar el tema de escribir tonterías es algo que se me da eh absurdamente espectacular Rufus me acaba de salir un madre del señor bendito me ha salido un Rufus yo no entiendo nada de nada de nada de nada pero bueno vamos allá vamos y ahora me sale un Doctor T pero alguien me puede explicar what is happening here me puede salir otro ahí tío que narices tío me estoy empezando a rayar que flipas porque bueno ahora mismo el el bueno estás fuerísima es que estás fuerísima sí abre 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 si es que devuelveme la vida que me la ha quitado que me la espero que salga el cofre y que no esté otra vez pillado lo del cofre tío porque me molestaría un poquito vale vamos a abrir esto vamos a pillar un poco para el tema de la curación yo que sé por por decir algo porque bendito sea voy quinto eso quiere decir que en unos segundos encima me va a salir un cofre me va a salir un cofre apañado recordemos que Rufus además nos hace tener más golpes de suerte y eso pues pues se nota una unidad de bastante mira palitos de piñata no me ha salido Rufus bueno no me ha salido el golpe de fusión pero voy a pillar los palitos de piñata vale Dinamite también me parece realmente bueno gracias Dinamite por existir en esta nuestra vida maravillosa increíble el único problema también es cierto y no había caído en que no estoy fusionado fusionando prácticamente nada y eso pues hay que intentar arreglarlo vale que quiero de aquí de aquí nada Dinamite me parece me parece es una buena persona vale me gustaría un hechizo de curación si puedes bueno el de rabia el de rabia me parece vale puedo intentar baitearle a este tío puedo intentar baitearle un poquito un minuto 17 vale este señor se ha querido enfrentar también a nosotros yo creo que le le podíamos le podíamos a este señor sin ningún ápice de de duda porque teníamos la cura de de lo que van a ser poco me sale el primo me sale poco increíble me sale poco fusionado esta es la la vida de la vida del golpe de suerte en esta ocasión si creo que que ha tenido que ver el hostia que rico que rico que rico que rico el rico farmeito el cuidadito por aquí que te quieren pegar por detrás haciéndose haciéndose los amigos vale vamos a hostia todo lo que hay aquí hostia todo lo que hay aquí formado hostia todo lo que hay aquí vale vamos a pillar todo esto abrimos cofre rufus gracias señor gracias por este rico rufus tengo bastante daño ahora de madre mía todo lo que hay aquí madre mía todo lo que hay aquí la formamos un poquillo digo yo bueno vamos a pillar gemas 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 no pillo al segundo pero pero ahora mismo diría que vamos bastante fuertes rufus rufus dame unos últimos segundos de gloria rufus dame unos últimos segundos rufus vamos rufus vamos uy es que ese rufus fusionado nos daba doble fusión doble fusión era algo que que tenía que pelear hasta hasta la muerte me falta uno para cofre épico a ver que me sale grande grande normalito tío todavía no os he sacado ni un cofre mira unos poquitos de pocos válgame la rebundancia vamos a pillar esto por acá y me falta nada me falta una partida para poder subir tanto al otro nivelito de liga squad que oye se está subiendo bastante bastante bien tengo que decir para lo que yo esperaba bárbaro ok oye alguno tiene ya los bárbaros ultimate porque el otro día me salió un tío con bárbaros ultimate y me pegó tal semejante paliza que yo todavía no me he recuperado eso de que salgan chorrocientos bebés bárbaros me dejó me dejó tocadito me dejó bastante bastante dolorido lloré un poquito dije ok vale quiero quiero eso entonces bueno me lo han robado cruel y despiadadamente dame una pam dame una pam dame mira voy a lanzar la curación aquí porque yo creo que con la curación me puedo entretener con este tío me hubiese gustado vale puedo matar a este antes que pillo de aquí un poco 100% me puedo entretener de nuevo con este señor el golem se va a ir para el otro lado maravilloso y ahora termino de matarlo aquí y seguimos para bingo perfecto perfecto si señor que quiero que me des aquí otro montaporquitos al 500% es decir siempre con duda nunca hay con duda vale de aquí seguimos farmeando a estos golemcillos supongo que que si ahora mismo vamos segundos empatados bastante con el que va tercero me da para abrir yo creo que con el equipo que llevamos solo me interesaría poco pero subiría bastante el coste de los cofres entonces de momento voy a farmear para tener suficiente para abrir un par de cofres para ver si me saliera para evolucionar lo que viene a ser un poquito a poco el vapisterio romano a quien no le gusta una buena columna del vapisterio romano o algo así decía ahora diréis Samuel así no era el meme y yo diré el diablazo vale vamos a pillar esto efectivamente me sale una pam como más o menos me olía me percibía y ahora necesito o una cosa u otra por favor o una cosa u otra dame el poder dame el poder y me sale un malditísimo doctor del diablazo lo tengo que pillar por obligación lo bueno lo bueno madre mía están los niños de halloween todavía y eso que ya han pasado dos días vale eso es pam evolucionadita eso es no me esperaba menos y puedo seguir abriendo cofres el objetivo es el objetivo me sale el montapuerco todo fusionado eso es ves si esto es lo que digo cuando salen las cosas las cosas salen mientras no salgan las cosas las cosas no salen entonces vamos a ir ahorrando un poquito de de orito podemos podemos pegarnos con este yo creo que si yo creo que si pipipín popopón eso es a ver no es que tenga no es que tenga mucho pero al ser un un bot pues me renta el único problema es que pegarme con un primo está siendo la odisea porque tengo menos daño que dañino y mira que le estoy pagando menos mal que es un bot porque madre mía la vida que tiene el primo fusionado te digo te digo y te diré vale vamos ya a fusionar mortis me gusta mortis me gusta sobre todo donde estamos ahora mismo y con las curaciones que suelta la tía pam rey bárbaro madre mía hostia que ha pasado que pasa de repente aquí no entiendo que ha pasado pero bueno ya que me he lanzado la furia vamos a aprovecharla un poquito por aquí eso es vamos a seguir abriendo cofres por el medio a ver si me saliera otro rey bárbaro pues nada habrá que aprovecharse otro otro golemcito dame algo rico y max madre mía max como sabes tú cosas dame otro rey bárbaro me gusta más el mago me gusta más el mago porque cada vez que mate a un golemcito me va a dar hechizo y eso es bastante top tengo que decirte eh cuidadito aquí mira 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 este señor se quiere enfrentar lo que no sabe lo que no sabe es que contra nosotros uno no se enfrenta en esta partida voy ahora mismo voy un poquito lo que viene a ser on fire entonces respétame los rangos por favor vale cuidadito con xinox que lo conozco no digo nada no digo nada y lo digo todo me he marcado una buena partida me he marcado una buena partidita gente quien diga lo contrario me quiere hacer daño en el cocorito todavía me faltan niveles para liga squad pero ya digo que que bien super grande eso era que 6 unidades o 7 8 unidades 8x4 24 bien vale no me quejo dame bueno he hecho lo de los botines soy despreciable vamos a pillar esto vamos a pillar un cofrecito épico grande curiosamente grande con 5 reyes bárbaros no si al final conseguiremos al rey bárbaro nada chicos decidme un poco vuestras opiniones y nos vemos mañana en una aperturita bye bye